Saludos, buenos días. Mi nombre es Jesús Rodríguez, estudiante de la Universidad UAPA, la cual estoy haciendo un trabajo final de filosofía general que tiene que ver con el tema de los daños y causas del bafo. Usted que llegó ahora, señor, ¿no te entiende por los daños y las causas del bafo? El bafo, 527 años, a los hermosos. Y también le daña a su lecho. Sí, correcto. Una cantidad de esto, hasta 150 pesos es indeseñable. Sí, correcto, correcto. No entiendo esto. Ahí en Mendoza está contaminado. Contaminado. Y no se sabe el daño. En verdad, yo creo que entiendo que hay que concientizar la población, especialmente en jóvenes. Hay también adultos que lo están utilizando porque no se concientizan y no ven los daños. Pero tenemos un Google donde podemos buscar cualquier tipo de cosa que nos arregla los daños del bafo. La cual, ¿qué tenemos que hacer para eso? Eso no nos cuesta nada, entrar a Google y decir, ¿cuáles son los daños y las causas del bafo? El bafo te lo va a decir. Te daña los pulmones, entre otros órganos. Porque los pulmones es para respirar. Sí, yo lo da tanto. Entonces, ahí, ¿qué tú tienes? Cuando tú no puedes respirar, ¿qué pasa? No va a respirar. Te mueres, ¿verdad? Entonces, ¿no queremos morir los jóvenes? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Tratar de no caer en esos instintos y de otras personas que le estamos ofreciendo eso también, aplicarlo en esta charla, que nos va a servir a muchos. ¿Por qué? Porque mañana quizá usted quiere tener una familia, quiere terminar en una universidad o lo que sea, y por ese daño que usted tiene en su cuerpo, no puede terminar esos bloqueos en el avión. Y espero que usted también se lo aprime a otras personas. ¿Verdad que sí? Entonces, pobre, muchísimas gracias por recibirme. Espero que ustedes también les sirvan para sus hogares, para su familia, para que se los queden a ellos también. Gracias.